Gracias, Pri. Con frecuencia hablamos del enojo y la gestión de emociones de los niños, pero también debemos hablar de cómo modelamos el enojo nosotros los adultos, porque los padres también tenemos rabietas, pero no las mismas que tienen los niños, que al fin y al cabo no son más que explosiones emocionales que no pueden controlar porque su desarrollo no lo permite o porque están creciendo, porque tienen que aprender y porque no pueden hacerlo de otra forma. Por ejemplo, cuando uno de nuestros niños rompe o quiebra algo o no se puede estar quedito o no sigue instrucciones, por lo general muchos padres se molestan. Algunos gritan, otros dicen cosas feas y algunos hasta golpean. Y acá el problema lo tiene el adulto en su forma de gestionar el enojo y no el niño. Por eso saber reconocer nuestras emociones, especialmente la rabia y la ira, nos va a ayudar muchísimo para poder gestionar positivamente las relaciones con los niños y por supuesto a modelarlas. Nos pasamos mucha parte del tiempo quejándose y nos quejamos constantemente del mal comportamiento de los niños. Con frecuencia escuchan la consulta y por correos y por llamadas que no hacen caso, de que son egoístas o que no son agradecidos. La consulta se llena de frecuencia constantemente que los niños son vagos o que no hacen caso en la casa. Lo peor de todo esto es que a veces los niños escuchan y están ahí interpretando lo que sus padres dicen. Los sienten e interiorizan muchísimo, tanto que hacen que su comportamiento cambie y realmente adquieren ese rol de ser egoístas o vagos. Porque tantas veces les repetimos eso que consciente o inconscientemente lo van adquiriendo como una etiqueta. Todas estas cosas las decimos por enojo, por supuesto. Nos comportamos así y generamos los sentimientos llenos de ira y rabia a pesar de que adoramos a nuestros hijos. Porque no tomamos su forma de actuar como algo personal. Cuando no es nada personal y simplemente son comportamientos normales a su edad o comportamientos que muchas veces están influidos por nuestra propia forma de actuar. Somos su espejo. Hacen y aprenden lo que les enseñamos. Por eso es tan importante que seamos nosotros los primeros en dar ejemplo y controlar nuestras emociones ya que somos sus entrenadores emocionales. Especialmente esa rabia que lo único que hace es perjudicar y no lograr nada. Porque aunque queramos convencernos de que toda la vida se han hecho las cosas así y que no ha pasado nada, estamos equivocados. Podemos aprender, podemos rectificar y cada día hacer mejor las cosas. Por eso es necesario que dejemos de tomarlo como algo personal porque no lo es y que intentemos gestionar esa rabia e esa ira. Y así ser unos buenos entrenadores emocionales y aprender a gestionar ese enojo y esos berrinches que muchas veces tenemos los adultos y que hacemos un mal modelaje de nuestros hijos. Así que los invito a hacer una auto reflexión sobre cómo modelamos cuando tenemos situaciones de estrés y cuando estamos muy enojados frente a nuestros hijos. Eso es una gran oportunidad para ser un buen modelo para que nuestros hijos también puedan salir adelante en momentos de estrés y de ira. Trabajar en ese entrenamiento personal es muy importante. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.